Un violento copamiento ocurrió en la localidad de Aseguá. A la hora 20 y 30 del día de ayer se produjo un copamiento en una vivienda particular ubicada en la localidad de Aseguá, en donde dos hombres portando armas de fuego redujeron a cuatro personas que se encontraban en el interior de la misma, apropiándose de unos 80 mil pesos en dólares y reales, propiedad del dueño de la casa que se dedica a ser cambista. Al hacerse presentes los efectivos de la subcomisaría de Aseguá en dicho lugar y verse descubiertos, exigieron las llaves del móvil policial bajo amenazas de herir a las personas que tenían bajo su poder, realizando disparos de fuego hacia los policías actuantes, por lo que se accede a dicho pedido a fin de evitar un mal mayor. Seguidamente se retiran del lugar a ambas personas no identificadas, llevando consigo a tres personas y un niño de rehén, abandonando el vehículo con dichas personas para posteriormente darse a la fuga por el camino La Mina, a unos 3 kilómetros aproximadamente del lugar. Ninguno de los rehenes resultó lesionado. En el lugar se hicieron presentes el comando en pleno de la jefatura, personal del grupo Garra, también de la unidad investigativa de la zona 1 y policía científica realizando los relevamientos correspondientes.